Te doy las gracias, gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias, solo te diré gracias Gracias a mami por ser la mejor, por quererme tanto y darme mucho amor Gracias a Ela y a Oli, conmigo siempre juegan y me hacen feliz Te doy las gracias, gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias, solo te diré gracias Gracias Chase y Luis por su amistad Cuando estamos juntos siempre hay diversión Gracias a Max por ser tan gracioso Gracias a Buster por llevarnos a lugares increíbles Te doy las gracias, gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias, solo te diré gracias A veces estoy triste pero eso está bien Porque sé que estás ahí para hacerme sonreír Te doy las gracias, gracias, gracias cada día Te doy las gracias, gracias, solo te diré gracias Gracias, gracias